Mery Podcast, el podcast de Mery Station. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Mery Podcast. Estamos ya en la temporada 16, episodio 2. Yo no voy a hacer como Sergio Carlos esto de 25º, no, no, esto es muy complicado. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Y para eso, qué mejor que los compañeros que tengo hoy. Alejandro, ¿qué tal todo? ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad es que se hace extraño grabar semanalmente. Creo que estamos cogiendo un ritmo... Apetece, apetece sentarse aquí a hablar de videojuegos y la verdad es que la teoría está calientísima. Bueno, solo acaba de empezar todo, hemos empezado la temporada y va a haber un montón de noticias y muchísimo debate. Pedro, ¿qué tal estás? ¿Cómo se te ve bien hoy? Ya no estás con el catarro, ¿no? Bueno, poco a poco vamos recuperando. De momento he visto que cae por ahí algún mensaje de apoyo a la comparación entre el de Enric y Bezos, de igual de la semana pasada, con lo cual veo por ahí que hay gente que piensa parecido a mí. Bueno, 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 es que nos van a cerrar el chinguito, ¿eh? O sea, si seguimos hablando mal de Zelda... Bueno, si seguís hablando, porque a mí me gusta. A mí no me vais a meter en esto. Pero, bueno, ahora a regular, perfectable, ¿no? No, 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 a ver, yo no dije que Breath of the Wild sea malo, ¿eh? Lo que es que Elden Ring es otra película, únicamente. Bueno, yo tengo aquí la promesa de que voy a jugarlo antes de que acabe el año. O sea, ahí sigue mi promesa que hice hace ya bastantes meses. Y, Robe, tú has jugado a Elden Ring seguro y te lo has jugado y rejugado, ¿no? Muy buenas. Sí, lo he probado. Lo he probado un poco durante estos meses desde que salió. Y nada, como decía Alejandro, la semana viene cargadita y eso acaba de empezar. Y, bueno, a ver qué se va cociendo. Y si no, siempre podemos hablar de Elden Ring, por supuesto. Pues sí, hoy tenemos, además de muchas noticias, un debate candente que no podía faltar, ¿no? Que es la defunción de Google Stadia. ¡Oh, sorpresa! Y vamos a hablar también de la serie del Señor de los Anillos, que, bueno, ha causado cierto... No ha gustado a todo el mundo, vamos a decir. Y ya veremos en qué posición estamos cada uno. Luego, como podemos hacer siempre, hablaremos de lo que estamos jugando. Y ya cerraremos hasta la semanita que viene. Así que, vamos allá. Yo soy Borja Ruete, esto es el Meri Podcast. ¡Empezamos! Dicen que Beyond Good and Evil 2 ha superado el récord Guinness de Duke Nukem Forever, del juego que más ha estado en desarrollo. Y yo no sé si Skull & Bones le sigue la zaga, porque es un juego que lleva ya la tira de tiempo y que se ha retrasado ya, no sé si por quinta vez, o sea, una pasada. ¿Qué sabemos de esto, Alejandro? ¿Cómo es que se ha retrasado cuando ya estaba a punto de salir? Es increíble lo de Skull & Bones, lleva un lustro desde que supimos su existencia y aún así sigue dando vueltas. El título de Ubisoft Multijugador se retrasa hasta el 9 de marzo de 2023, es decir, entre dos y tres meses respecto a su anterior ficha de lanzamiento, que se espera en noviembre. La compañía alude a que necesitan pulir aún más la experiencia. Esos pleites que han hecho tanto con la comunidad o internamente no han debido de salir muy bien y necesitan ese tiempo extra para cimentar lo que ellos llaman las bases de algo que esperan extender a lo largo de los meses, incluso de los años. Yo la verdad es que no sé qué pensar. Yo creo que llega tarde, creo que es un producto muy de su tiempo y que ahora mismo un juego de servicio, de la estructura que parece que va a tener Skull & Bones, no sé si tiene el hueco que espera Ubisoft en el mercado. Hombre, es que aquí el problema es que es un juego de servicio que tienen que mantenerlo durante un tiempo y que a Ubisoft, salvo con ciertos juegos de Tom Clancy, no le está yendo muy bien, ¿no? Con sus experimentos con Battle Royale, que cerraron Hyper Escape. Luego Skull & Bones parece que tiene dificultades para hacerlo continuo, ¿no? Igual tú creo que has sido el único que lo has probado de aquí, ¿no? ¿Lo llegaste a probar la beta? No se puede hablar. No se puede hablar de ese contenido, pero bueno, sabemos que se ha retrasado, ¿no? Yo creo que eso... Habrá que ser muy entendedor para saber lo que había. Yo la verdad es que la parte de Assassin's Creed 4 y de todos los siguientes de las batallas navales me terminaron hastiando un poco, ¿no? Y me da pereza todo esto que hay alrededor del juego, ¿no? Que es elegir las armas, no sé qué, no sé cuántos... O sea, como con mucha opción de ese estilo y yo le echo en falta lo que tiene Sea of Clips, que es también una aventurita más allá del barco, ¿no? Sí, es que yo creo que es... Tanto el espacio pirata está ocupado ya por Sea of Clips y cuanto más meses pasan, más comunidad recauda, ¿entiendes? Pero lo cierto es que Shadow of Clips creo que está demasiado centrado en el combate. Creo que tiene muy poco de exploración en cuanto a esa aventura pirata que he ofrecido decir que al final es una experiencia orgánica. Es una experiencia de ver una isla y se crea una mini aventura que luego compartes en internet, compartes con tus amigos y que no es tan limitada como parece que es Shadow of Clips. ¿Y tú, Robert? ¿Estás con ganas de subirte al barco pirata o no? No son muchas, la verdad, no os voy a mentir. Además de lo que ha dicho Alejandro, que creo... Coincido con él, que creo que llega algo tarde y quizá también por la fórmula que... Bueno, fórmula más que la temática, ¿no? Que a lo mejor va a ir a un público reducido. Creo que lo tiene... Creo que tiene demasiadas cosas en contra, más allá de eso. Como, por ejemplo, la imagen, ¿no? De un desarrollo de tanto tiempo, tantos retrasos y tal. Que, bueno, normalmente el precedente nos dice que no suele acabar bien. Creo que también divide un poco, ¿no? Al final, las personas que lo esperan y confían en él, por un lado, tras estos retrasos y obstáculos durante el desarrollo, va a tener el listón a lo mejor, como la expectativa, mejor dicho, demasiado alta. Y veremos a ver cómo sale, que eso ya lo veremos en su momento. Por otro, creo que hay mucha gente que a lo mejor ha podido perder el interés. Y además, el retraso a 2023, los primeros meses, marzo, habéis dicho, ¿verdad? La competencia va a ser feroz. No sé, creo que juntando todo, tanto los problemas del desarrollo, la imagen, las dudas, la propia propuesta y la competencia con la que se va a tener que ver las caras, yo personalmente creo que lo va a tener muy, muy complicado. Salvo que, oye, ojalá no sorprenda porque ha salido algo, bueno, pues algo muy llamativo, que sea diferente o que sea especial y resulte que convenza y buche a la gente. ¿Sabéis a quién le preocupa el tema de la competencia? A Jim Ryan, que se ha ido hasta la Unión Europea para quejarse de la compra de Microsoft, de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Bueno, mira, lo de Ubisoft sí te voy a decir, muy brevemente tan solo, que es que a mí me da cierta lástima, entre comillas, en la medida en la que me puede dar lástima una gran compañía. Porque yo creo que sí es verdad que es un juego que pertenece a otro tiempo de Ubisoft, en la que la compañía innovaba y ofrecía juegos multijugador muy arriesgados, como este, como For Honor, como Riders Republic. Yo creo que son juegos que ya no tienen cabida, por desgracia. Y bueno, el proyecto de School of Moms pues tiene mala pinta. En cuanto al tema de Jim Ryan, me parece que Jim Ryan está teniendo una actitud un poco de llorón, ¿no?, de llorón y un poco de inocente. Porque yo no sé qué esperaba, ¿no?, cuando Microsoft se hizo con Activision que los de Phil Spencer hicieran con Call of Duty. Pues evidentemente quedárselo como exclusivo. Ya bastante hacen, bastante hacen, manteniéndolo durante tres años. Yo creo que es, como me diga de cortesía, yo creo que está bastante bien, ¿no? O sea, que entre Phil Spencer, que es un bienquera de manual, y Jim Ryan, que es un poco, que está un poco lloróncete, son un poco, están un poco en eso, en actitud un poco de niños. Yo creo que Ryan no tiene ningún motivo para quejarse, más bien todo lo contrario, diría. Pero yo no veo que sea una actitud llorón, yo creo que al final está defendiendo su territorio. Al final el territorio de Call of Duty es un pulmón económico para PlayStation. Claro, y además es una marca muy potente como para estar en una única plataforma. Y es verdad que Microsoft está haciendo compras muy potentes y muy grandes, de empresas muy grandes, que no sé si que pueden afectar al mercado. Pero yo tampoco creo que al final Call of Duty vaya a ser exclusiva de Xbox, ¿no? No me da la sensación de que vaya a ser exclusiva aunque pasen tres años. Igual, después de la actitud de PlayStation de ahora, igual sí cambiando opinión, pero yo no sé si les saldría tan bien desgregar a la comunidad y partirla de alguna forma y no seguir sacando los juegos en PlayStation, porque estamos hablando de un juego que es eminentemente multijugador y que se juegan todas las plataformas. Pero bueno, también os voy a decir que a Nintendo le va bien sin Call of Duty. No, pero volviendo a Call of Duty, yo creo que el movimiento de Microsoft va a ser claro, va a mantener un periodo de múltipla de plataformidad durante X años y a partir de ese momento tiene dos vías, tiene dos frentes. Por un lado, las entregas premium, esas entregas que pueden mantener dentro de su ecosistema, que le den embaje a la marca, y luego el entorno free-to-play, el entorno de móviles, donde eso puede salir y publicarse en cualquier otro. Claro, o sea, Warzone, yo no veo un escenario en el que Warzone abandone PlayStation, ni ninguna otra plataforma. O sea, esto va a seguir así. El problema, igual, yo que sé, un Call of Duty principal deja de salir en PlayStation. No lo sé, es que tendremos que esperar y ver, pero primero tiene que aprobarse la compra, que se está alargando bastante. Aunque desde Microsoft dicen que tienen bastante confianza en que va a salir adelante bien, pero se está alargando mucho. Yo creo que en Estados Unidos ellos están tranquilos. Ya en el viejo continente ya puede ser que haya un poco de disputa, pero al final yo creo que la looper está prácticamente asegurada. Lo que también es cierto es que no hay un poco de miedo de cara al futuro, porque si se obtienen probablemente la licencia más importante en el mundo de los juegos ahora mismo, ¿qué va a ser el siguiente paso? ¿Lo van a comprar? No sé. ¿Electronic Arts? ¿Va a hacer un FIFA? Electronic Arts siempre ha estado ahí en las quinielas, pero en las quinielas de los rumores, no digo de la realidad, pero es que si ya compraran una editora o una Tectu o una Electronic Arts ya sería acaparar mucho de las empresas grandes. Demasiado. Luz verde o luz roja, ya veremos lo que pasa. Robbe, ¿tú qué luz le darías a los juegos NFT y a este juego de SEGA que van a lanzar? ¿Tú crees que eso tiene futuro o que ya van tarde o van mal encaminados como Square Enix, que también apuesta mucho por este tipo de juegos, pero parece que no gustan demasiado a los jugadores, ¿no? Bueno, yo es que creo que yo o vivo en un mundo paralelo y no me entero de nada o no consigo entender el acionamiento de algunas empresas y demás, ¿no? Porque, no sé, tengo la sensación de que cualquier día abres Twitter, lees noticias y tal y ves respuestas muy negativas de masas de usuarios de diversas empresas, ya sea cine, videojuegos, lo que sea, ¿no? Deporte, clubes de fútbol incluso y muchos que apuestan por ello teniendo que recular incluso cancelar o anular o cambiar un poco el tono el discurso y tal en ese intento, ¿no? de triunfar con esa nueva tecnología que, si os digo la verdad, no me queda muy claro cómo funciona. Veo mucho los memes, ¿no? de la gente, ¿no? Que, bueno, yo también tengo uno y te pones una foto que es igual que el mío y yo no sé si el tuyo vale dinero y el mío, no. La verdad, no termino muy bien de entender cómo va esto. No sé, tengo la sensación de que o llego yo tarde o llegan ellos, no sé. Seguramente yo. Porque, bueno, ya sabemos que el mundo avanza y cada día nos sorprende con algo nuevo en temas de tecnología y tal. Pero yo, es que en videojuegos la sensación que tengo es de que hemos visto, bueno, algunos influencers, youtubers y tal. Bueno, pues sí, tener sus MMOs y varios videojuegos que supuestamente van a salir en el futuro o han salido, no lo sé, insisto, no tengo muy claro si han salido o van a salir. Porque solo veo fotos y artes conceptuales y tal. Y más allá de la polémica que tienen ellos con juegos, digamos, poco conocidos, ¿no? Porque ni siquiera son empresas desarrolladas de videojuegos con su historia y demás. Hemos visto lo de Quarenis. Si mal, si no entiendo mal, pasó algo también con Ubisoft, ¿no? Con un juego así, no recuerdo exactamente qué franquicia era, pero lanzó una especie de mercado. Era Tom Clancy's... ¿Breakpoint, no? Sí. Sí, corre con Breakpoint. Exactamente, exactamente. Que ni siquiera le ha ido demasiado bien al propio juego. Me sorprendió, ¿no? No, pero Ubisoft sigue apostando oficialmente por los NFTs, no lo sé. Di, Alejandro. No, que hay que decir que estamos hablando de los NFTs porque se ha anunciado que está desarrollando Sango Kushi Taizen. Perdonad mi acento japonés. Pero sí, es la primera incursión de la compañía japonesa en el mundo del blockchain. Y como siempre pasa con estos juegos, también aquel Goal en el que invirtió Piqué. Sabemos muy poco, lo único que sabemos es que de alguna manera el blockchain va a estar integrando. Este juego es como de cartas coleccionables. Sí. Entonces, yo intuyo que tendrá algo que ver con tener objetos digitales, originales, con cartas físicas, creo. Pero esto seguramente sea a través de cartas digitales que podrás intercambiarlas o yo qué sé, ¿no? No lo han dicho, o sea, no han dicho exactamente cómo va a ser el juego. Pero bueno, no parece que hayan elegido una saga como Sonic, grande, enorme, que tiene éxito en todo el mundo, ¿no? Igual es un experimento o están probando o vete a saber. Entonces, tú, Pedro... Sí, es un poco lo que le faltaba a Sonic, ¿no? Me parece en el rollo de los NFT ya. Bueno, dale tiempo, dale tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sonic está deseando, está deseando. No, a ver, yo creo que en este tema de los NFT hay mucho desconocimiento por parte de todos, pero lo que hay también es muy poco interés por conocer más, por lo que yo veo, ¿no? Yo creo que los jugadores hemos pasado por el aro de muchas cosas a lo largo de los últimos años, sobre todo con el tema, yo qué sé, si no los DLCs, este tipo de cosas y tal, pero yo creo que esto es una cosa que no termina de llamar la atención de nadie, ¿no? Aparte de que un poco los Adalí desde este movimiento, pues gente como, bueno, no voy a decir nombres, pero bueno, streamers bastante reconocidos, pues igual tampoco son la mejor cara visible de este tipo de tecnología y de mecánica jugable, como lo queramos llamar, pues yo creo que los que llevamos mucho tiempo en esto pues no nos termina de llamar la atención, ¿no? Y yo creo que es algo por lo que no vamos a pasar. Las empresas se están dando cuenta rápidamente y ya todas están, pues eso, recogiendo cable, echando atrás muchos proyectos y yo creo que este de SEGA, yo no creo ni que SEGA sea la mejor compañía para hacerlo, ni esta franquicia que no sé ni cuál es, sea la idónea. ¿Y sabe lo que ocurre, Pedro? Que yo estuve en la presentación de un juego basado en blockchain, no voy a decir el nombre, y es que yo creo que ni las empresas saben realmente qué es blockchain porque tú llegas a la presentación y de media hora, 20 minutos son dedicados a la tecnología que cambiará tu vida porque esto es como cuando paseaba por el bosque y veía un manantial caer, pues ese manantial se convierte en el blockchain. Háblame de cosas tangibles, háblame de por qué esta tecnología me va a suponer un cambio respecto a la que tenía y por qué me estás hablando de cosas superfluas o cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Yo es que como lo entiendo ahora, los productos que han sacado en videojuegos de blockchain y de NFTs son básicamente objetos coleccionables que puedes comprar muchas veces por mucho dinero y que luego los puedes vender y que tienen un indicador que dice que es tuyo y exclusivo, pero más allá de eso no sé qué aplicación puede tener en videojuegos que vaya más allá del coleccionismo o de algo así, ¿no? En este juego que digo la tecnología de blockchain se dedicaba a que cada X horas recibías una cantidad de monedas que estaban generadas por el blockchain y yo me pregunto ¿Y con esas monedas que podías comprar objetos, no supongo? Objetos, pero la pregunta es ¿esas monedas que se diferencian a una moneda que puedo recibir en el FIFA tras ganar un partido? Que eso no es blockchain. Esa pregunta no me la contesta nadie. Yo es que tengo la duda de monedas de FIFA No, perdona Robin, es que esas monedas de FIFA ya tienen un valor económico en un mercado negro pero ya tienen un valor económico por lo menos ¿sabes? Yo es que tengo la duda en tantos juegos digitales que tenemos ahora a mano y tal con micropagos o sea, se aplican por suponer algo ¿no? Imaginamos FIFA con esa tecnología NFT, blockchain y tal entiendo yo que el tema de la NFT está muy ligado al tema de la posesión ¿no? Posesión digital que bueno hay incluso pintores que sacan NFT de sus obras y demás en un equivalente a FIFA por ejemplo de MFUT con el tema de los cromos los sobres los jugadores y tal ¿qué sería? Que si yo poseo o compro el NFT de Messi solo lo tengo yo ¿no? No me voy a enfrentar a alguien que lo tenga porque entonces volvemos a lo mismo no sabemos exactamente qué sentido tiene es una manera nueva de vender antiguamente llamaba un soñado a tu fuerte y te quería vender una enciclopedia una cobertería o algo pero bueno normalmente no la comprabas pero oye la podías ver lo mismo te gusta pero ahora me anuncian o me ofrecen muchísimos temas bueno de esta tecnología que hemos comentado pero lo que ha dicho Alejandro con la presentación esa de que 20 minutos hablando de que va a cambiar tu vida y tal pero nadie te dice lo que es ni cómo es ni qué no sé yo realmente estoy totalmente perdido en este tema a Ubisoft yo creo que no supo enfocar porque con el tema de los NFT en Ghost Recon Breakpoint eran en plan series limitadas de los objetos y por ejemplo lanzaban 500 cascos militares y esos 500 tenían una numeración en la nuca en plan minúsculo dos píxeles y en plan joder me están vendiendo una cosa de 500 600 euros un valor super inflado por un objeto que puede tener cualquiera que se diferencie mínimamente es que para que te vas a 600 euros es que ya es claro yo entiendo que a la gente le gusta tener cosas exclusivas y decir mira esto lo tengo yo y es mío y no lo tienen los demás pero no sé creo que al menos el tema de los precios es que no me puedo explicar que alguien se gaste 600 euros en un casco de Breakpoint de Ghost Recon yo desde fuera desde fuera la percepción es que tengo un mercado inflado por especuladores y por especuladores es que no había ningún interés para ni el usuario normal inversor es un mercado para a ver que no tiene más grande en MediStation hace ya un tiempo teníamos una sección que se llamaba APM y había una cosa que a mí siempre me llamó la atención y me gustó que se llamaba el bulómetro y en esa sección se venía digamos como un termómetro si el rumor o la filtración tenía fundamento o no entonces me parece divertido que la traigamos al Meripodcast en formato Meripodcast porque en las últimas horas ha salido yo diría que más que un rumor que ya es una filtración que Horizon va a tener un remake o una remasterización y yo cuando lo he leído he dicho pero si este juego tiene poquísimo tiempo va a ser un caso como Uncharted igual pero también ha salido en PC antes de hecho lo que se ha dicho es que va a tener mejores animaciones mejores gráficos más opciones de accesibilidad etcétera etcétera pero de verdad hay hueco para lanzar un remaster de Horizon que se ve tan bien que pensáis vosotros a mí me ha dejado un poco un poco así a mí a mí me ha dejado con un poco de bajón yo para empezar yo descartaría que sea una remasterización porque yo de hecho el juego yo creo que ya está entre comillas remasterizado en Playstation 5 que ya va ya va a 64K me parece sí entonces yo cuando lo vi lo primero que pensé es que podía ser la típica mejora técnica que Sony te cobra 10 euros como con Ghost of Tsushima o Dead Stranding que ya lo hicieron en su momento pero luego pues bueno dije no no es que si tal tiene que ser un remake un remake de un juego de 2016 puede ser por ahí fue 2017 o 17 sí que encima se ve fabuloso hoy en día a mí me parecería algo completamente absurdo yo creo que en el caso de The Last of Us sí podía haber cierto debate porque la diferencia al final era palpable y el juego original era de Play 3 claro 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 o sea había una generación entre medias después de todo aquí estamos hablando de una generación a otra pero creo que el primer juego pero claro Pedro según estaba introduciendo el tema y según estaba hablando me he acordado de Uncharted que en realidad es un caso parecido porque Uncharted 4 es verdad que no tenía parches de 60 frames y tal como sí que lo tiene Horizon Zero Dawn pero no deja de ser algo parecido entre comillas la verdad es que es un poco extraño porque ya salió en PC antes de hecho fue el primer juego de Playstation 4 no salió en PC si no me equivoco y no tiene mucho sentido aparentemente y si hacen un remake igualando los gráficos y tal con los de la segunda entrega pues bueno no sé igual pueden rascar evidentemente rascarán algo pero no es el juego que yo elegiría para remasterizar ahora la parte de que están trabajando en experiencias multijugador pues bueno esto sí que le veo quizá más sentido que intenten expandir la saga pues ya lo van a hacer con la versión de realidad virtual con Call of the Mountain pues que hagan una experiencia multijugador ya sea independiente o ya esté ligada a Horizon Forbidden West o lo que sea pues sí que me parece un paso que lo entiendo pero un remake no incluso el multijugador tiene sentido porque PlayStation puede tener su propio Monster Hunter dentro de la franquicia de Horizon y no lo sabe ahora todo el mundo va a tener Monster Hunter entre lo de entre Monster Hunter y entre Wild Hunt sí claro es que han visto que Capcom tiene ahí la gallina de los huevos de oro hay que meter la mano como sea pero también es cierto que esta información de estos rumores viene un día después de haber visto el tuit del actor que encarna a Silence en el juego que puso estoy trabajando con la cara llena de cosas de mocha estamos trabajando en cosas nuevas de Horizon Forbidden West y minutos después lo eliminó o sea que blanco en botella algo nuevo de Horizon más allá de lo verde ahí seguro sí pero yo diría que habrá una expansión como fue de Frozen Wheels algo grande así que salga pues para revitalizar un poco el juego y para expandirlo es que además de Horizon me parece curioso porque se habló bastante en su momento cuando salió pero luego como que muy rápidamente se ha evaporado la conversación digo que suele pasar con todo pero no sé no sé como que ha pasado un poco desapercibido ¿no os da sensación? o es una sensación que tengo yo justo justo no sé si será casualidad o no pero justo antes de empezar el programa estaba echando un vistazo al Twitter y tal y vi un tuit de alguien que reivindicaba el juego precisamente por lo bueno que es pero por lo desapercibido entre comillas que ha pasado yo creo que al final pues hombre hay que mencionarlo pero el huracán el huracán del Den Ring yo creo que se ha llevado muchos juegos por delante en el sentido ese en el sentido de conversación de hablar del juego este juego que bien está y tal es que al final te llega el Den Ring y es que lo ocupa absolutamente todo y el otro día vi también un vídeo en YouTube de no sé quién era me parece que era Puerta al Sótano que hablaba también un poco de este exceso de juegos de lanzamientos buenos a veces que al final hay tantos grandes lanzamientos que no puedes no puedes dar de sí con todo entonces pues hay muchos que pasan un poco sin pena ni gloria y hombre los que haya pasado sin pena ni gloria en el caso de Forbidden West pero si es verdad que seguramente se haya hablado mucho menos de él de lo que realmente merecía y eso que nos hemos quejado este año de que no había juegos no habías tú claro pero sin ir más lejos en el mismo año de febrero tuvimos Dying Light 2 que la conversación duró poquísimo también tuvimos Shifu que tuvo una semana de GIFs en Twitter petado pero luego también se evaporó tuvimos también Lost Ark que también tuvo un pico grande en Google y luego también se evaporó cuando llegó el Den Ring al final es que el Den Ring hay muchas víctimas alrededor del Den Ring incluso Gran Torino y Mojette duró poquísimo también en realidad sí, sí el Den Ring de hecho es que ha salido siempre en la conversación es el juego que se ve que ha gustado mucho y que tiene mucho nivel porque la gente lo sigue jugando y lo sigue disfrutando y sigue hablando de él con esto no digo que Foraisons no lo tenga que no tenga nivel pero no ha logrado captar ese mismo diálogo esa misma conversación entre toda la gente o ese consenso también de hecho aquí en este podcast tenemos a la persona que elaboró la guía del Den Ring de Playstation Roberto Pineda sigue jugándolo a día de hoy incluso bueno sigue descubriendo cosas nuevas hay veces que me dice un día oye que he encontrado esto que desconocía que existía pero si te has mamado el juego de A a B como puedes descubrir cosas que todavía no conocías Robert ¿por qué el Den Ring te sigue sorprendiendo tantos meses después? a ver al final es que ha pasado también con la saga Soul al final mucha gente la comunidad de este juego se implica muchísimo que si el platino los trofeos los new games probar nuevas builds no sé si lo recuerdas te comenté hace ahora un mes y pico dos meses como mucho que bueno estaba un día aburrido no sabía que jugar he completado el Den Ring en torno a media docena de veces llevo 5 o 6 partidas y el otro día me lo puse por recordar un poco por algunos parches que han metido algunas cositas menores y tal y acabé pasándome el juego otra vez o sea no sé si es porque a ver los fans de Front Software somos así quemamos el juego al máximo probablemente Robert dilo dilo como tienes que decirlo sois unos duros enfermos sois unos duros y unos locos y sí somos pesados pero pesados pero no locos es que como puede ser que la noticia sea Horizon Zero Dawn y hayamos terminado hablando de El Den Ring que Alejandro haya metido el tema y haya preguntado a Robin muy estratégicamente para que sigamos hablando de El Den Ring y para que en todos los podcasts sea de El Den Ring porque al final siempre solemos quejarnos de que este año hay pocos juegos y el año que viene decimos lo mismo y lo hacemos con generaciones siempre acabamos igual y al final es recurrente pero creo que la generación pasada los últimos años nos acostumbramos a un nivel altísimo con The Last of Us Parte 2 con God of War con Tsushima al final y claro creo que El Den Ring yo personalmente creo que ha sido el primer juego desde esa época entre comillas en la que hemos bueno pues dicho ese tipo de juego que parece que va a ganar todos los premios que va a estar la gente en meses hablando de él creo que a lo mejor bueno Ragnarok puede que consiga de nuevo eso o ya nos iríamos a la secuela de Breath of the Wild pero yo creo que es un poco porque nos hemos acostumbrado a eso a un nivel que está como por encima de los grandes juegos porque como habéis dicho Horizon y Gran Turismo y juegos así pues evidentemente son juegos muy buenos y que cuentan con millones de seguidores pero como que se queda un pelín bueno iba a decir cerca pero creo que se queda realmente lejos de lo que ocasionan cuando llegan juegos como Zelda Super Mario y que ahora en este año lo estamos viviendo con el Den Ring pues todo dicho sobre el Den Ring me tienes contento Alejandro no solo me introduces el Den Ring en cada podcast sino que además tienes una camiseta del Real Madrid de fondo pues sí el del más grande y el del más grande las cosas buenas siempre vienen juntas es que que he hecho para merecer esto la verdad en fin en fin bueno vamos a hacer unos segundos de pausa y vamos al debate decía Phil Spencer hace un tiempo que la competencia real de Microsoft es Amazon y es Google y resulta que decía el otro Phil Phil Harrison el jefe de Stadia que Stadia no iba a cerrar que habían invertido mucha pasta y que eso iba a salir seguro que era una apuesta segura para Google y que habían invertido mucha pasta ¿y qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues que Stadia ha cascado Stadia ha muerto Stadia ha cerrado bueno vamos a celebrar el funeral de Stadia pero intentando no hacer el podcast un funeral ¿vale? no pero era era algo que se veía que se veía que se veía desde que lanzaron el servicio o sea yo nunca entendí como lo hicieron en plan una tienda una tienda digital pero en la nube eso ya no gustó que la gente quería un servicio quería algo más parecido a Xbox Game Pass con posibilidad de jugar en la nube a los juegos se vio enseguida que esto no iba a marchar que esto no marchaba bien y ya cuando cerraron los estudios a Redmond y todo esto pues ya de alguna forma se certificó y aún así seguían diciendo eso de no no esto sigue adelante vamos a aliarnos con terceras empresas bla 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 tanto sigue adelante que incluso los estudios que van a publicar juegos de aquí a un mes no sabían del cierre no sé quién lleva la política de comunicación en Google pero desde luego mentir mintir un rato por no hablar de los juegos exclusivos que había en la plataforma como Guild como Guild que ya se ha anunciado que van a van a hacer porno a otros sistemas o van a intentar trasladar también las partidas a otros sistemas claro ahí hablamos también de la progresión que tiene la gente ahí o sea tú te juegas a pasar un caso de un chaval o un chico que ha jugado como 5000 horas a Red Dead Online y dice ¿y ahora qué pasa con mis 5000 horas? ¿eso se va a trasladar a la versión de PC o a la versión que sea o no? o sea tela eh es que no sé a mí este día ya me tú te lo compraste ¿no Alejandro? yo me lo compré y cuando vi la noticia me alegré en cierto modo porque van a devolver todas las compras que hayan realizado usuarios desde la tienda de Google y yo entre ellos o sea que voy a recibir como la paga de Hacienda ¿no? unos 50 euros de aquí a unos meses que no está mal tampoco has comprado mucho entonces porque lo veo lo he comprado ¿no? nada compré Metro Exodus pero pusieron como a 7 euros y atraestó GIF que lo analicé en Mary Station y poco más poco más ¿y tú Pedro? eras defensor de Stadia ¿te encantaba Stadia? ¿jugaste a Stadia? no no yo creo que cuando has dicho lo de celebremos el funeral de Stadia yo creo que celebrar es la palabra además que hay que usar porque yo creo que está feo decirlo pero yo me alegro de que Stadia haya fracasado me alegro porque bueno me voy a poner un poco en modo relaño si me permitís pero no hables de Star Wars no voy a hablar de Mousseau y de no, no, no y de tortilla de patata sin cebolla y tal no, no eso lo dejamos lo dejamos para para otros foros no, a ver yo creo que hemos pasado un poco de las hemos tragado con las ediciones físicas ridículas sin libros de instrucciones hemos tragado con las ediciones digitales a precios desorbitados hemos tragado con servicios de suscripción por los que tú pagas por jugar algo que ni siquiera es tuyo porque tiene sus cosas positivas después de todo no son pocas pero claro pasar por pagar un juego que no es tuyo a precio completo yo creo que eso pues hombre era algo un poco que es una idea de bombero retirado como se suele decir coloquialmente y y yo me alegro especialmente porque yo creo que nos vamos dirigidos a un futuro sin consolas yo creo que eso es inevitable yo creo que es un futuro que no nos gusta por lo menos a ninguno de los cuatro que estamos aquí y yo creo que el fracaso de Stadia demuestra que ese futuro no está tan cercano como algunos podrían creer porque si Stadia hubiera hubiera triunfado que yo creo que con las políticas que tenían de distribución y demás no había manera de que de que triunfara si lo hubiera hecho pues pues ese futuro podría estar más próximo de lo que de lo que pensamos sobre todo con los problemas que está habiendo de Stadia de las consolas de nueva generación si pero yo creo es que hace tiempo leí un tuit no recuerdo de quién pero pero comentaba un poco de si de Digital Foundry de una de las personas de Digital Foundry que él decía que es que no hay que ver Stadia no hay que ver eh Cloud el Cloud de Microsoft como 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 un sustitutivo de los de los dispositivos físicos sino como algo como un complemento como una opción más y es verdad porque tú te vas con con un dispositivo de estos que están sacando de en streaming una portátil de estas en streaming te vas al metro y no puedes jugar a menos que compartas conexión o alguna cosa de estas es que no puedes jugar y nunca va a ser la misma experiencia que jugarlo en un dispositivo nativo siempre va a haber algún problema a menos que avance muchísimo todo esto y que todo el mundo tenga internet súper rápido en los teléfonos móviles y en su dispositivo pero es que esa realidad no está cerca es el mensaje que también quiere mandar Phil Spencer cuando le preguntan por Xbox Game Cloud que no es un sustitutivo es un complemento de tu experiencia física que tu experiencia física no la puedes cambiar por nada en absoluto pero también es cierto que Microsoft de alguna manera también se quiere ir hacia ese campo y en 10, 15, 20 años probablemente ese apoyo sea el doble o el triple respecto a lo que vemos ahora y que el físico que le ha delegado ese complemento que ahora es Game Cloud entonces ¿qué problema hay? puede ir muy bien Stadia iba muy bien hay que decirlo iba bastante mejor que Xbox o Game Cloud pero hay un problema de preservación es que si a Google se le caen los servidores durante qué hora no puede jugar que si ahora hacen dos inversiones malas y cierra ¿qué pasa con tu dinero? ¿qué pasa con tus partidas? ¿qué pasa con tus juegos? pero eso no solamente tenemos que extrapolar a plataformas que ofrecen esos servicios claro los digitales Steam está también pendiendo de un hilo y les va mal y tienen que cerrar entonces a ese futuro no quieren llevar eso es lo que decían tú y cuando sabes un tío yo con ese futuro conmigo no cuenten o sea mi futuro es la estantilidad que estoy viendo ahora mismo delante de la cámara con mis 30 juegos mis sagas y de ahí nadie me va a mover es que a mí me sorprende mucho perdón la boca me sorprende mucho la confianza prácticamente ciega que tiene la gente en Steam porque Steam al fin y al cabo no es otra cosa que el mayor DRM de la historia de los videojuegos o sea yo recuerdo todavía la primera vez que instalé Steam en el ordenador claro hace vamos en una época antediluviana desinstalé Steam del PC y con ello se desinstalaron los juegos vosotros diréis claro evidentemente bueno claro evidentemente era el comienzo de esto y claro me pilló un poco sorpresa claro mis juegos están sujetos a esta plataforma pues si estaban sujetos y la gente tiene como eso una fe ciega totalmente en que Steam va a perdurar por siempre y van a estar tus juegos y tal oye esto no aquí en la vida no hay nada seguro puede cerrar Steam y puede cerrar cualquiera hemos visto cerrar tiendas de Nintendo por ejemplo la eShop de 3DS puede ser la Wii U y la de 3DS cierran el año que viene en marzo si no me equivoco eso es hemos visto como Sony tuvo la intención de cerrar la store de PS Vita y de PS3 bueno de hecho lo ha hecho lo que pasa es que bueno puedes seguir descargando tus juegos pero las tiendas están cerradas y bueno al final es un riesgo y ese compromiso con el formato físico yo no lo veo tan claro por parte de Microsoft yo creo que es un poco contradictorio un poco decir el que toca ahora pero el formato físico el formato físico hoy en día tampoco asegura nada el formato físico de hoy en día si tienes que instalar parches y dependes de que estén disponibles una vez no estén vas a jugar a la versión 1.0 si no no tienes instalado otros tampoco tiene una seguridad de que vas a jugar a la mejor versión porque no no va a ser así seamos realistas todo ya depende de internet y nada es para siempre pero tampoco es para siempre los juegos físicos y eso también lo quiero destacar que los juegos físicos tampoco son para siempre los juegos físicos los discos se estropean nos han dicho cierto grupo de gente piensa que los juegos si los tienes en disco ya son son indestructibles y a mí yo os digo a mí se me rompió Final Fantasy 7 el original que tenía se me rayó y de repente ya lo puse y ya no funcionaba y que se estropean también las consolas bueno pasan los años y al final puedes tener un juego de una consola hace 3-4 generaciones que a lo mejor es muy difícil de encontrar lo mismo o te tienes que ir a otros mercados que ya sabemos cómo funcionan al final creo que no nos hemos dado cuenta de lo rapidísimo que ha cambiado los tiempos durante el avance de la tecnología durante los últimos 8 o 10 años y es que parece que hemos pasado un día para otro en llorar un poco la pérdida de lo físico a casi y darnos cuenta de que no controlamos o no tenemos entre comillas absolutamente nada o sea en Xbox con el tema del DRM que ahora parece que está cambiando o que ha cambiado mejor dicho no he llegado a probarlo yo me encuentro cualquier día que aquí en el pueblo donde yo vivo que a lo mejor no va tan bien entender como en otros sitios y tal bueno se me cae el servidor un rato o sea el wifi un rato tal la conexión y me quedo me quedo blanco el juego no funciona o sea es que al final y ya si nos vamos a tener en concreto el estadio y tal por la nube que ya no es solo que la conexión vaya mejor peor se caiga que no dependas de ti porque también puede ser un problema suyo o que las cosas económicamente no salgan como esperaban y cierran de un día para otro sino incluso que en nuestro propio país y imagino que que en muchos también hay pueblos y hay zonas en las que la conexión no es propicia para jugar así así que es lo que decía no hace falta no hace falta ir a un pueblo ya te digo yo o sea yo he probado xcloud y tuve muchísimos problemas a mi se me paraba cada dos por tres me daba muchos problemas si tienes una conexión guay que funciona muy bien pues igual te va super fluido pero a mi desde luego no me funcionó bien eso es un problema eso es un problema tecnológico que se solucionará con el tiempo el problema principal es que todos esos avances lleguen a todos los sitios como bien decías una cosa es que nuestras conexiones y las ciudades puedan llegar a funcionar perfecto y rapidísimo y tal y otras que en pueblos más pequeños o lo que sea lleguen bien entonces si todo depende de la nube o de los servidores es que hay un grupo de gente que va a estar fuera de ese de ese circuito pero volviendo al tema de la preservación vale un CD está claro que se radiaba con la mirada eso está claro pero con la tecnología de hoy en día pero los bluegrass son muy difíciles de rayar pueden durar prácticamente toda la vida y aparte si una consola tiene algún problema que ya no te cubre la propia compañía nadie te dice que tú no la puedes reparar o que no se la puedes reparar pero a ver esto no o sea entiendo que que la nube sí que puede dar problemas para la preservación porque bueno si no tienes acceso a una versión física por ejemplo yo que sé imaginad que Guild no hubiese salido nunca de este día aunque hubiese cerrado entonces no habría ninguna opción de volver a actuar eso sí que sí que es un debate interesante de tener porque la parte digital que también se ha hablado mucho de de la preservación con lo digital es mucho más sencilla porque porque una vez se han empecé las copias pueden aparecer en cualquier parte no hay problema pero no sé sí que todo todo este tema sí que genera debates interesantes colindantes que a mí me parece me parece que es dime es que para eso todas las empresas tienen que ponerlo de su parte porque por ejemplo la propia Microsoft por ahora si tú te compras una consola necesita internet para la primera no siempre ha sido problema del formato o sea aquí creo que el formato no es el problema principal para la preservación o sea nos hemos cansado de escuchar historias de Square Enix pierde el código fuente y desaparece tal quiero decir las grandes compañías no han preservado bien su legado cuando hicieron por ejemplo los remasters de Saren Hill es que tenían les faltaba código y las versiones no fueron óptimas por eso entre comillas entonces hay un debate por un lado del formato que sí la nube pues dificulta que dificulta la preservación pero también falta un compromiso por parte de las tres histórico un compromiso histórico claro claro pero aparte tiene valor tener ese software físico hay ejemplos que están ahí que incluso las versiones 1.0 tienen características exclusivas que no se vieron con las versiones parcheadas Asyncra Unity tiene el frame desbloqueado y en versiones Next Gen va a 60 frames clavados The Last Guardian igual o sea al final esa copia de The Last Guardian que tengo yo ahora mismo en la estantería eso me va a durar 30, 40, 50 años y si quiero tener esa PS5 que me dure esos 50 años tengo los mecanismos para poder extenderla esa vida el tema es que no me capen como hace Microsoft de que el inicio primero de mi consola tiene que ser a través de internet que tengo que utilizar una cuenta de HomeMail para poder arrancar por primera vez la consola eso va en contra del total de la preservación es un mensaje que están mandando de que oye en mi consola si la compras 130 años y no tienes internet o yo que sé se ha caído ya no existe esa vía pues tío un piso de papeles yo creo que el mercado digital en general es incompatible con la preservación de por sí yo os voy a poner un ejemplo PT PT de repente de repente Konami elimina PT de la store ¿cuánto pasa a costar una Playstation 4 con PT instalado? pero es incompatible pero es incompatible imagínate imagínate que hubieras instalado PT de la consola ¿qué haces? entonces te has quedado sin eso es verdad el juego entre comillas más influyente de terror de los últimos 5 o 6 años sí pero eso hablamos de el formato físico y el formato digital en consola o sea en PC la preservación digital está garantizada ¿no? aquí estamos de acuerdo hombre yo creo que sí porque claro una vez que sale en PC el 95% es lo único que tienen ya tienes el acceso a los archivos o sea ya a ver no vamos a hablar de piratería pero quiero decir la preservación se puede hacer tranquilamente ¿no? en el caso de consolas es verdad o sea PT es el claro ejemplo de un juego que no se ha preservado per se lo tienen los que lo tenían en el disco duro en su momento y los que y las reproducciones que se han hecho luego con Unreal Engine ¿no? ¿Con Blinks? yo no lo tengo yo me quedé sin jugarlo lo tengo instalado o sea lo tengo en mi biblioteca pero ya no lo puedo descargar qué pena como muchos ¿no? como muchos vivirán los vídeos de YouTube y en las recreaciones de Unreal al final es un poco como la cuenta esta de Twitter no recuerdo exactamente el nombre que se dedica a decir tal consola o tal juego estas medidas de preservación tal joder es que al final el peso de preservar lo tienen los usuarios cuando tendrán que ser algo de las empresas de aquellos que quieran el contenido tendrán que tener esa biblioteca para que no se pierdan esos códigos fuentes para que no se pierda que es historia es cultura ha sido históricamente así hay muchas asociaciones que sobre todo para juegos pues de los 8 bits de ordenadores tal que pues que hacen una labor de arqueología o por supuesto de recreativas ¿no? en las máquinas recreativas que han desaparecido que ya no se encuentran y que de repente aparece una en un salón en el desbande no sé quién y entonces ahí con ingeniería inversa y tal pues pueden incluso sacar el juego ¿no? de volverlo devolverlo a la vida ¿no? con eso con este día no se podría hacer no y ahora para ti va a ser el mando va a ser un bueno todo esto va a ser un buen pisapapeles ¿no? bueno ahora Google está trabajando para desbloquear el bluetooth del mando vale no lo puedo utilizar para algo pero si si porque si no lo único que va a preservar ¿eh? y otro de los temas que me gustaría tratar en el debate bueno es un poco la reacción de algunas compañías ¿no? como Ubisoft y tal que pretenden pues trasladar los juegos a PC no a todos es decir alguna solución a los que han comprado porque aquí parece que va a ser que la solución va a ser en función del estudio o de la empresa ¿no? que no Google este día no va a decir bueno te devuelvemos el dinero sí ¿no? el dinero te lo devuelven de los juegos ¿no Alejandro? ¿me equivoco? el dinero te lo devuelven tanto de los juegos como del hardware que has comprado a través de vale vale pero no hay mecanismo no va a haber mecanismos para trasladar la progresión a menos que la compañía haga alguna alguna porque yo no sé por ejemplo si los juegos de Ubisoft funcionaban con Ubisoft Connect también o sea si se guardaban la partida también en Ubisoft Connect no lo sé pero pueden parchear el juego que hay ahora mismo estaría integrar Ubisoft Connect y luego llevarlo a la nube a otras plataformas como ahora mismo hay en Valhalla entre Xbox claro pero eso pasa eso pasa con según qué compañías con Ubisoft que tiene un sistema centralizado y tal pero con los juegos así o más pequeños o no tan pequeños pero tal yo creo que va a haber mucha gente que se va a quezar por eso bueno los que juegan a Stadia que no serían muchos no serían muchos pero por ejemplo Destiny 2 había más jugadores de Destiny en Stadia que de Halo Infinite en Steam duras declaraciones no sé si dice mucho de Stadia en Stadia venía con gana venía con gana sí, sí con la cometa cargada un dato curioso Halo está también celebrando su propio funeral porque le está costando muchísimo o sea eso que es un juego que salió con muchas expectativas que el juego en sí está guay pero que ha fallado en lo que ha fallado Ubisoft con los servicios en lo que está fallando todo que no han sabido construir un servicio que funcionara a lo largo del tiempo claro si es que en Halo Infinite nadie duda que la base es juegazo o sea si es que el multijugador si tuviera un soporte constante y de calidad pues es que estaría dentro de los más jugados sin problema pero lo que pasa es que no puedes pretender extender cada temporada seis meses extender funciones básicas como cooperativo online prácticamente un año después del lanzamiento que tenga tan poco contenido base unos seis o siete mapas entre ellos dos de Battle de Big Team Battle no sé si quieres crear un entorno competitivo y crear ese engagement con la comunidad lo que no puedes hacer es dejarlo ahí prácticamente no sé es que está seco el futuro de Halo Infinite también me preguntan y digo si es que es a una temporada que ya me apuntan el año que viene porque lo que van a sacar en noviembre es como una semitemporada una actualización de invierno vamos que The Infinite parece que tiene poco yo creo que hay una maldición con los juegos que tiene esa coletilla The Infinite bueno aquí Phil Spencer hablaba de un plan a diez años y ya hemos visto cambios en la dirección como ni los fuera nuevos puestos en el liderazgo que eso habla bien porque ahora mismo el líder de 3-4-2 Industries es el tío que realizó la Master Chief Collection y la hizo una colección de bien pesar todo el lanzamiento polémico pero luego aparte ahora se está rumoreando y con fuertes sólidas que van a cambiar incluso de motor gráfico pero en futuros proyectos de una inversión del Slipstream Engine que hablaban que iba a ser la base de la nueva generación y Halo Infinite todavía no tiene ni Ray Tracing en 2022 en fin yo Alejandro si te iba a preguntar a ver si si puedes contestar brevemente que Borja tiene ganas de acabar el debate por lo que digo yo te lo no es que decía a ver te lo pregunto no como fan de Halo pero si como una persona que le gustan los Halo evidentemente yo creo que los de Kungie están por encima de los de 3-4-3 pero los de 3-4-3 a mi me ha gustado o sea el 4-5 Infinite me ha gustado aunque creo que el mundo abierto estaba un poco desaprovechado pero me ha gustado pero los fans acérrimos de Halo reniegan completamente de 3-4-3 y yo te quería preguntar un poco si me puedes decir por qué alguien que no es super fan de la saga o sea por qué los fans tienen esa inquina con 3-4-3 pero a ver esto viene de lejos que esto ya da para otro debate te lo voy a resumir lo más brevemente que pueda son ya más de 10 años desde que 3-4-3 tomó las lindas de la saga y hemos tenido tres entregas de las cuales una llegó para ser la revolución de Halo lo convirtieron en un shooter moderno que estaba claro que no iba a tener ningún rumbo pasaron a Halo 5 que es totalmente lo contrario y un shooter súper competitivo medido hardcore que no era fácil de entrar y luego llega Halo Infinite que es como el medio que a mí entre Halo 3 y un shooter moderno y dices oye es el origen se siente Halo pero a veces algo fresco y llega con ese soporte tan bajo el problema de 3-4-3 de la industria es el iba a decir una palabra que me costaba un poco fuerte pero lo voy a suavizar es no saber muy bien qué hacer con la marca porque por un lado no tiene personalidad por una parte intentan recrear lo que Bungie fue en un momento fue ese punto ágil de Halo 2 o Halo 3 pero por otro lado quieren buscar su propia personalidad y se quedan como un poco enterados por medio Halo Infinite también conseguido sobre todo con el multijugador un juego que tenía identidad y se sentía Halo pero claro si no le das soporte si no le das contenido si no le das esa solidez a lo largo de las temporadas por lo que te ocurre es que era un juego con una comunidad solo para los entusiastas máximos y yo me considero entusiasta y he tenido que dejar de jugar porque al final es que siempre juego los mismos mapas los mismos modos no hay nada que me anime a continuar y al final es la sensación de que 3-4-3 no ha tenido una dirección sostenida a lo largo de los años y a lo largo de las entregas siempre han querido que si por un lado hacer su propio Halo eso fue mal con Halo 4 hicieron un juego súper competitivo que aludía a ese público hardcore no jugaba nadie nuevo no atraía las masas de Call of Duty etcétera las masas modernas y luego llegaba a ese punto intermedio lo que falla es todo lo demás entonces como a lo mejor ese cambio de liderazgo con Bonnie Ross fuera pues a lo mejor le sienta bien quién sabe pero desde luego Halo Infinite lo que está claro es que no es un juego a 10 años es una entrega más de una saga que necesita otra entrega y volver a comenzar de alguna forma hemos pasado de hablar de Google este día a hablar de Halo menos mal que no hemos estado hablando del The Ring también os imagináis el The Ring en este día y ahora ¿dónde me queda mi New Game Plus 9 en este día? hombre hombre bueno lo que está claro es que Halo Infinite bueno todavía está vivo todavía tiene ciertas oportunidades Google Stadia ya ha pasado a mejor vida se utilizará pues la tecnología supongo que la emplearán para para otras cosas pero el servicio pues ha dicho adiós adiós a los juegos gratuitos también todos los juegos gratuitos que te daban siendo esto también es curioso todos los juegos que cuando eras suscriptor de Stadia Pro recibías cada mes varios juegos pues mira tú que esos juegos ya no son gratis y ya no son tuyos correcto con esta triste noticia para algunos alegre por lo que Pedro ha dicho nos vamos a hablar de otra cosa que bueno el Señor de los Anillos que ha traído bastante cuerda y esperemos esperemos ver aquí opiniones diferentes bueno podemos decir que que este año ha sido el año de las series de fantasía porque hemos tenido dos series que a priori pues han levantado una expectación enorme una es La Casa del Dragón la precuela de Juego de Tronos y la otra es El Señor de los Anillos los anillos de poder que vamos poder poder ha tenido poder de gastarse un bastón lo de Amazon que eso se ve vamos nada más mirar unos segundos de metraje de la serie ves que ahí se ha gastado los millonetes y se lo han gastado bien al menos en lo que se refiere a cómo se ve la cosa se ve muy bien hay buenos efectos especiales no se ve de cartón piedra pero bueno el problema ha llegado porque uno algunos creen que la serie es muy lenta la serie es aburrida incluso ha habido mucha gente que ha dicho que es aburrida y yo quiero saber aquí lo ha visto lo ha visto ya Pedro algunos episodios creo que lo ha abandonado que me cuente un poco su punto de vista para contrastar un poco las opiniones bueno pues a ver Borja yo creo a ver es verdad que la serie tiene otro poder que es es un poder que tienen pues también algunas etapas del Tour de Francia o los documentales de la 2 me he acordado un poco de la frase que dijiste la semana pasada de que se cuece a fuego lento esta es que se cuece a fuego muy lento demasiado lento ya partiendo partiendo de la base de que lo ve alguien a ver no quiero no quiero trolear quiero justificar Alejandro no te rías estoy intentando justificar a fuego tan lento que eso ni hierve macho a ver yo me pasa un poco a ver no me pasa como con Star Wars porque si es verdad que yo veo algo de Star Wars y me suele gustar y me suele gustar sin embargo no he leído los libros del Señor de los Anillos las películas solo he visto la primera del Hobbit me gustó bastante la verdad me parece una película muy divertida está bien pero no soy absoluto fan del universo de Tolkien no has visto la de Jackson la trilogía no las he visto ostras esto si que es para cerrar el podcast no 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 porque le he llamado por lo bueno no lo sé no lo sé a mi me han vendido que iba a ser un buen colaborador para este podcast pero ya el primer día ha dilapidado Zelda y ahora dilapida el Señor de los Anillos pero esta serie esta serie es precuela de las películas de Peter Jackson no no realmente realmente es precuela no de las películas de Peter Jackson que no tienen los derechos sino bueno de la de la a nivel cronológico si transcurre miles de años antes que el Señor de los Anillos pero bueno bueno a ver ya dentro de ya dentro de que no es no es un universo que a mi me apasiona desde los dos primeros episodios que yo creo que cualquier incluso hasta el fan más logo de Señor de los Anillos tiene que reconocer que no son dos episodios para enganchar a alguien mucho menos a alguien que no es fan discrepo a mi me engancharon bastante y de hecho fue en siguientes episodios cuando se me empezó a hacer más lento pero los dos primeros episodios a mi si que me engancharon es verdad que como dices evidentemente el ritmo es muy lento pero escuchaba o leía a nuestra compañera de serialistas Marina Schutz hablando que diciendo precisamente que el tema del Señor de los Anillos no es un problema tanto de ritmo sino de que hay muchos personajes y han tenido que construir todas esas historias que al principio están desegregadas para que en el capítulo que ha salido esta semana y que entiendo que ninguno ha visto pues verdaderamente explotara porque el último episodio de los Anillos de Poder es verdaderamente maravilloso o sea así te lo digo me ha parecido una auténtica pasada no solo a nivel a nivel estético a nivel de efectos especiales sino también cómo está entrelazada en las batallas y a la vez cómo sabe también parar un poco el ritmo y narrarte una historia que al fan de Tolkien le va a gustar porque bueno no puedo hablar porque me amenazarían por ser spoileador pero no sé este último episodio a mí me ha dejado muy muy sorprendido igual igual Borja el problema entre comillas que tiene es ese el de demasiados personajes al principio ¿sabes? sobre todo para alguien que no conoce el universo porque tú por ejemplo si conoces el universo puedes ver 200 personajes y vas hilando vas diciendo ay pues este igual es fulanito de Tak no sé qué o este tiene esta relación o este otro pero yo por ejemplo no tengo ni idea es algo que por ejemplo yo creo voy a meter la otra serie que está un poco de moda que es La Casa del Dragón La Casa del Dragón se centra en personajes muy concretos y desde el principio tú coges y dices este es mi personaje favorito sí pero ves a Daemon Targaryen y dices qué asco me da este pero fíjate que nombras La Casa del Dragón y precisamente Juego de Tronos tenían muchísimos personajes y también tuvo que construirse poco a poco tú no conocías de verdaderamente a los personajes hasta que empezaba a avanzar la trama y en el caso del Señor de los Anillos pasa un poco parecido pero no sabría decirte si verdaderamente porque a mí a mí también me ha pasado que ha habido varios capítulos que me ha dado la sensación de que la cosa no avanzaba mucho que había mucho metraje pero que no no lo veía yo tanto veía como que el problema del Señor de los Anillos de Poder no es el ritmo es que a los personajes les falta tridimensionalidad y yo no sé si eso lo van a lo van a adquirir con el tiempo me ha parecido que los personajes se han presentado y se han ido desarrollando de una forma un poquito plana y yo creo que ahí está el problema de esta serie no tanto que el ritmo sea lento o que no hay acción hasta X capítulo etcétera etcétera es un poco difícil pero también creo que hay que dar tiempo a las cosas más cuando es una serie de cinco episodios yo entiendo a la gente que dice es que yo si no me engancha en el primer episodio lo dejo y a mí me tiene que enganchar desde el primero para que siga porque hay muchas series y hay mucha competencia lo entiendo pero también creo que en series largas hay que dar tiempo a que se desarrolle todo y que no todo te lo den más caro desde el principio pero a nivel de producción también es alto porque yo he visto algunos clips en twitter de situaciones el nivel de producción es muy alto si la gente se queja por el wargo no sé qué que es un CGI buenísimo en realidad a mí me parece buenísimo pero no 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 yo no a ver puede haber como en cualquier como en cualquier serie como en cualquier cosa puede haber un cazapo puede haber algún efecto especial que cante según qué circunstancia pero el nivel general de la serie es muy bueno yo es que he visto un clip no voy a decir los personajes por el spoiler pero es en plan está como hay un personaje como medio encerrado en un calabozo y de repente mete a cuatro guardias en un calabozo y se va en plan película Mr. Bing y es como joder esto está al nivel de la persecución aquella de de Star Wars creo que creo que es la escena que dices pero no a ver en general el nivel es muy alto ahí yo creo que pocas quejas puede haber aquí qué problema hay bueno ha habido varios debates varios micro debates dentro de esto y algunos pues que no tienen mucho sentido el primero es el típico que está saliendo ahora con todas las series de Marvel que te ponen a un elfo negro y hay gente que automáticamente salta porque ve inconcebible que haya orcos pero o sea ve inconcebible que haya un elfo negro pero que haya orcos pues no le canta es el debate de siempre que pasa también mucho en los videojuegos y eso ha tenido muchos mensajes de odio que han derivado pues en Review One Bean etcétera etcétera y luego está el segundo micro debate que es el de el de la adaptación ¿qué problema hay con la adaptación de los anillos de poder? pues que no es una adaptación que esté apegada a la obra de Tolkien porque primero el autor tampoco tenía todo claro o sea el señor de los anillos es una adaptación que en cierto modo es más sencillo que esto que primero tienen le faltan los derechos de algunos libros o sea tienen los derechos de ser los anillos del Hobbit y creo que de los apéndices pero no tienen los derechos del Silmarillion entonces aquí ya les presenta un primer reto que tienen que utilizar la inventiva pues para hacer cosas yo no lo veo mal entiendo que haya gente que que muy muy apegada al canon o entre comillas que quiera ver las cosas como las escribió el autor bla 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 pero no sé es una adaptación está basada en esta obra pero bueno te pueden contar cosas diferentes de manera diferente porque no son los libros para los libros ya los tienen los libros no yo creo que la adaptación tiene que tener un punto intermedio o sea yo no soy de los salivanes de las adaptaciones cien por cien pero por ejemplo sí que estoy más a favor de las adaptaciones por ejemplo que hizo Peter Jackson pero Peter Jackson también tuvo ese problema también se cajo mucha gente en el abismo de Helm que apareciera los elfos bla 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 que algo iniciara tal cuando lo hacía otro personaje en el cielo de los anillos eso trajo también mucha cola en su día y no había redes sociales no había redes sociales pero el tiempo le ha dado la razón y el cine se ha convertido en obras maestras en contrataciones porque de hecho yo estoy leyendo ahora mismo en la comunidad del anillo y hay en el inicio es prácticamente como ver la película pero no está Tom Bombadil no está Tom Bombadil y eso fue también diga el fragmento de Tom Bombadil que fue súper polémico en su día pero es que lo leo y digo es que esto llevadme a la gran pantalla es súper polémico yo aquí voy a ser polémico a mí la parte de Tom Bombadil de los libros es infumable me parece un coñazo igual nos atacan luego pero de verdad no me gustó nada no es una parte que a mí yo me alegré de que la quitaran no me alegré tanto pues que quitaran por ejemplo la parte del destino de Saruman en el retorno del rey que aparece en la versión extendida pero bueno eso cambiaron completamente el final porque bueno cambiaron bastante el final del libro pero es que son decisiones que se toman porque son medios distintos y porque hay que cambiarla porque hay cosas que cambian pero a lo que íbamos de los anillos de poder el tema es que es una adaptación más complicada porque no tienes los textos como tal para apoyarte no tienes un fundamento firme no pisas sobre terreno firme es inevitable que haya cosas algo lo que se queja la gente es que se hayan cargado un poco o se hayan explayado tanto que han destrozado cosas canos o sea que se hayan inventado cosas que han de alguna forma dañado dañado no es la palabra porque no dañas nada cambias cosas en un producto que no afectan al producto original pero ¿me entendéis? lo que quiero decir sí pues eso que que a mí no me importa o sea yo en este tipo de en este tipo de producto pues no me importa tanto quizá porque tampoco soy el mayor fan de los libros de los anillos a mí me gusta mucho el señor de los anillos lo he consumido mucho pero no soy ese estudioso de Tolkien que se sabe absolutamente todo y Robert ¿tú tienes intención de verla? tengo intención de verla no la he visto porque bueno estoy como ya he comentado algunos antes del podcast estoy viendo Juego de Trono primera vez desde hace tanto tiempo recibiendo muchas recomendaciones porque bueno sabía que era una serie que le gusta prácticamente todo el mundo que fue histórica y demás y bueno me tiene atrapado sobre los anillos de poder lo que si vengo viendo sobre todo en redes y tal más en concreto un par de conocidos que tengo se quejan de lo que habéis estado comentando de la adaptación en lore y tal pero se quejan al menos las personas que yo he visto se quejan pero mucho 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 a nivel muy cercano incluso a lo que algunos fans de las series y las películas de Resident Evil suelen comentar o sea lo mismo como muy hardcore ¿no? el nivel de críticas a ver como me comparen los anillos de poder con las pelis de Resident Evil la última o la última serie vamos la última pero no pero no en un tema de calidad ni mucho menos sino porque bueno si tengo entendido que audiovisualmente es un espectáculo y tal pero he leído críticas muy duras sobre el lore como que van a entender como que ya más allá de un invento o que cambien algo y tal como a ver que no sé cómo decirlo sin que suene como que lo tira a la basura por así decirlo y me costaba un poco creerlo ¿no? que sea tan extremo el caso no sé también es cierto que el nivel de exigencia ¿no? de la gente con este tipo de licencias tan grandes que ya además no solo los libros sino que nos dejó las películas hace ya prácticamente 20 años o bueno más creo 25 por ahí y andará aprovecho para preguntarte no son serán 22 creo que llevan ya van a cumplir 22 sí sí me parece que 22 y se estrenó en el 2001 La Comunidad del Anillo y ya aprovecho para preguntarte a nivel de lore una persona que conozca un poco lo que es el universo ya sea porque se lo haya leído todos los libros o visto las películas o una de las dos partes y más o menos bueno pues maneje un poco a nivel de lore esa persona que a lo mejor no es súper entendido como tú has comentado que tú no eres tampoco llega ahora mismo a los anillos de poder ¿se tiene que esperar algo que no va a tener relación prácticamente alguna con lo que conoce de base o no es tan exagerado como yo he leído hombre relación tiene evidentemente porque son los mismos personas hay muchos personajes conocidos ahora bien lo que han hecho es en parte reimaginar o reescribir o rellenar huecos como ellos han creído conveniente eso quiere decir que no todo encaja bien con con lo escrito anterior con lo escrito por Tolkien y por supuesto pues los que más saben del tema los que están más puestos pues van a encontrar muchas cosas así y no ya os digo que entiendo que haya gente que se sienta molesta pero desde mi punto de vista que igual yo no soy un espectador tan especializado pues a mí no me ha molestado pero 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 sí yo creo que sí que hay cosas gordas que 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 no siguen digamos el canon oficial entre comillas que es que esto no es esto es un poco diferente porque no es como Star Wars ¿no? que tienes un canon más o menos establecido y una continuidad bastante clara en el caso del Señor de los Anillos por lo que yo tengo entendido pues hay conceptos que no están del todo del todo solventados que incluso el propio Tolkien cambió de versión según qué circunstancias ¿no? como por ejemplo el origen de los orcos cuando yo tuve que hacer la pieza Mary Station sobre este tema me encontré que había muchas teorías y que algunos decían o sea que en unos momentos se dijo que eran elfos originalmente en otros que eran humanos en otras ocasiones como que eran mezcla o sea que no había una historia clara y fija de cómo había sido esto entonces entiendo que hay más cosas así que esto es una mitología que se ha ido construyendo que se fue construyendo a medida que pasó el tiempo y que hubo cambios que no fue una mitología viva bueno aquí creo que con el tema de que la hemos visto pocos de lo que estamos aquí echamos un poco a la expectativa que os he dejado aquí para que comentéis algo yo creo que es que me estáis polémica me estáis decepcionando yo creía que aquí habíais venido todos al pie del cañón bueno la semana que viene la semana que viene en principio vamos a hablar de la casa del dragón y espero que hayáis hecho un poco los deberes eso sí claro eso sí que está al día y hay que ponerse de pie porque se están casando una serie del copón me parece maravillosa de hecho mi serie muy buena mi serie favorita del año probablemente junto a Better Call Saul junto a Better Call Saul que es una pasada a mí lo que lo que me pasa Borja con los anillos de poder es que es una licencia a la que tengo mucho respeto por desconocimiento precisamente eso es y porque yo creo que lo del ritmo lento es un poco inherente ya a la licencia porque yo he intentado leer los libros y es que los libros tienen un ritmo también o sea se lo toma con calma ¿sabes? y la película yo empecé a ver la comunidad del anillo y me quedé dormido no me quedé dormido literalmente ¿sabes? también la vi en un momento un poco tal que yo estoy oye estaba reventado estaba cansado aquel día me acuerdo perfectamente pero entiendo que es algo inherente a la serie y eso que es que yo desconozco el lore por completo entonces yo tampoco quiero criticar mucho porque yo creo que criticar desde el desconocimiento es un poco no es plan ¿sabes? con estas palabras tan sabias vamos a vamos a parar este pequeño debate sobre el señor de los anillos unos segunditos y vamos con a qué estamos jugando no podía faltar como todas las semanas la sección de a qué estamos jugando en la que comentamos pues todos esos juegos a los que hemos estado dándole estos últimos días Pedro empiezo por ti ¿qué nos has traído hoy? pues bueno yo sigo jugando básicamente a lo mismo o sea yo sigo sigo con el Den Ring pero como como también sí Alejandro lo ha hecho y el gesto el último mes y pico estoy jugando también a NBA 2K23 que bueno de momento me está pareciendo un simulador de baloncesto fantástico fantástico simulador fantástico pero con con muchos micropagos a ver yo creo que es el juego el simulador deportivo que más incita micropagos el que más te lo digo yo que yo a ver yo he jugado a los últimos años a Ultimate Team de FIFA he jugado al de Madden he jugado al de al de Melby de Show o el de Béisbol y yo creo que el de 2K es el que más incita a los a los micropagos pero aparte de eso a ver yo creo que es un juego que está hasta arriba de contenido vale también contenido mucho contenido histórico con un modo que son las que son las eras de NBA que es algo que yo creo que es es totalmente ¿puedes explicarlo? porque creo que es bastante interesante que la gente que no sí a ver simplemente es bueno simplemente entre comillas porque tiene tela es empezar un modo manager en cuatro épocas diferentes es decir te deja empezar en los años 80 en el año 83 en concreto te deja empezar en los 90 que me parece que puedes empezar en el 92 o sea después del primer anillo de Jordan con los Bulls puedes empezar en el 2000 2001 2002 o sea cuando estaban ganando los Lakers de 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 ¿vale? y cuando tú empiezas puedes elegir la franquicia que tú quieras y están las plantillas reales ¿vale? están las plantillas reales y a partir de ahí juegas un modo manager en el que cada en que cada verano entra la clase real del draft correspondiente a cada verano hay elecciones del draft y tal hay cambios de reglamento hay cambios de uniforme y tal y tú como propietario de una franquicia puedes votar a favor o en contra de esos cambios de reglamento ¿no? a la vez que bueno pues ves como pues cambian muchas cosas ¿no? a lo a lo largo de la historia yo por ejemplo para para hacer el análisis para que os hagáis una idea por ejemplo en el draft del 92 que me parece que es el que entra Saquil O'Neill Saquil O'Neill vuelve a ser número uno del draft pero le eligen los Dallas Mavericks ¿vale? entonces se producen ese tipo de cambios divertidos ¿no? que te cambien un poco la historia de la liga por completo un poco haciendo un símil futbolístico para para que alguien lo entienda es como si tú empiezas un modo carrera en el FIFA con el Barça de Cruyff ¿sabes? o con el Madrid de los Galácticos y a partir de ahí pues se empiezan a hacer fichajes con los jugadores de la época me parece una cosa tremenda que evidentemente a nivel de fútbol es imposible de hacer porque estamos hablando de miles de jugadores y decenas de ligas y centenares de equipos pero que para para el aficionado veterano del balón esto es un contenido increíble pero una pregunta ¿tú puedes llevar a los Chicago de Jordan del 92 a la época de los 2000 de los Lakers dominantes y puedes fichar a Kobe Bryant de los Bulls y viceversa? o sea ¿es un manager año a año o va dando salto? sí no, no es año a año es año a año el efecto o sea 40 años es que empiezas en el 83 me lo he entendido claro arrancas desde el 83 jugando temporada tras temporada los agentes libres tal los jugadores reales de cada franquicia claro es que recuerdo en la presentación de este modo en agosto el productor nos dijo que es que eran habían sido años de trabajo y de documentación porque claro estamos hablando de muchísimos jugadores no solo los jugadores de cada año sino los jugadores nuevos que entran cada verano los jóvenes que entran es una cosa tremenda y titánica entonces yo creo que es un contenido que vale la pena destacar Alejandro ¿qué has estado jugando tú? pues yo he estado con dos juegos el primero Marauders que dentro bueno en esta semana se publicará en la impresión de Meritization el acceso anticipado comienza el lunes comenzó el lunes 3 se publica el martes en el podcast y es un escape front arc offline en vez de campo soviético nos vamos al espacio la estructura de la partida cambia un poco llevas tu nave hacia una nave gigante eliges la puerta de incursión y empieza como una especie de recorrido pasillero entre jugadores inteligencia artificial vamos la típica carrera de conseguir más luz y luego escapar con vida y la verdad que creo que para la gente que se le hace bola creo que tiene el ritmo ideal rápido de super actual moderno pero con ese toque de exploración de luteo no hay hood es durete pero a la vez fácil de jugar creo que si a alguien le gusta ese género concreto hay que tenerlo en cuenta y sobre todo que tiene cooperativo que puede jugar con amigos y el segundo es y me tengo que poner casi de pie Half-Life Alyx hablando contigo Borja esta semana de meta pues y tal y de regular la VR pues me ha apetecido instalarlo y la verdad es que lo estoy es increíble hay una parte en donde consigues una linterna y cuando la consigues el juego se convierte como una especie survival horror pero ojo ojo que David ha dicho que nuestro compañero David ha dicho que sois un poco exagerados ¿tú crees que es exagerado? yo creo que él es exagerado hacia abajo porque yo creo que en cuanto a tendida virtual he jugado a varios juegos y a nivel de interacción de dirección es el mayor triple A que hay ahora mismo y evaluarte sobre que se tiene que medir desde estos juegos o sea que si tienes VR incluso Metacuest 2 lo enchufas a tu ordenador o sea o se juega con streaming que ahora Metacuest lo permite también sí pero en mi caso como no tengo otro modem externo el mío como tiene tantos dispositivos conectados va un poco tal pero con cable es como jugarlo prácticamente enchufando por la gráfica increíble más deberes más deberes Erlen Ring Halay Salva y Alex no es poco no es poco no es poco Robert ¿con qué has estado? Bueno yo también estoy con dos juegos uno de ellos es FIFA 23 primero día tratando de adaptarme un poco a la nueva entrega a los pequeños cambios que hay y tal y bueno con algún que otro enfado porque bueno el consumo de jugar online contra otros usuarios y tal y bueno digamos que vivo el fútbol de una manera un poco similar o sea vivo el FIFA a los partidos online de una manera similar a la que veo a la que vivo los partidos de mi equipo por la televisión no estoy especialmente contento con el juego aunque bueno está bien por decir algo y el otro es Valkyrie Elysium que es la nueva entrega de la saga de Square Enix que me tiene un pelín bueno un pelín vamos a decir las cosas como son me tiene bastante decepcionado y voy a decir un pelín no sé por qué teniendo en cuenta sobre todo que la segunda entrega de la saga Silmeria no voy a decir que es uno de mis juegos favoritos de siempre pero si es uno de mis favoritos de su generación que es la de PS2 y en este caso pues bueno han cambiado por completo la saga es un hack and slash un juego ligerito corto muy lineal muy plano y tirando a pobre en todos los sentidos en todos los apartados mejor dicho y bueno un poco decepcionado aunque la verdad es que era algo que veía venir por los trailers y algunas imágenes que se fueron mostrando durante los últimos meses y bueno eso es todo por ahora no tengo más frentes abiertos hasta que bueno esta crecida empezara otra partida el Den Ring que podría ser hoy podría ser mañana no no pero no queremos que todos los a que estamos jugando sea el Den Ring no déjame compartir un mensaje perdón Robert por romper la privacidad 28 de septiembre de 2022 ha salido el acceso anticipado de FIFA hace apenas horas recibo yo ahora mismo tras el FIFA soy capaz de comprarme el Biomutant buscando un oasis yo creo que con ese comentario ya lo dice todo desde que pienso de FIFA pero si en Meryl le hemos dado una nota bastante buena ¿no? ¿cuál? a FIFA 23 no le... ah sí sí pensaba que decía Biomutant no no Biomutant no pero el que le ha dado esa nota a FIFA no está presente o sea que hoy no hoy no está presente ni tampoco por detrás para para escucharnos pero nos oirá nos oirá cuando lo saquemos mañana al podcast veremos veremos en mi caso pues sigo con lo mismo yo sigo con Judgment estoy a punto de acabármelo pero no me lo he acabado y más o menos no han cambiado mucho mis impresiones de la semana pasada es un juego que me está enganchando mucho que veo cosas que son diseño muy antiguo pero que que yo me lo paso bien pegándome tortas y yendo de un lado para otro y así voy a seguir así que y aquí tiene tiene para qué lío tiene la dirección del juego buena o sea a ver quiero decir se está muy pronto pero en mi opinión los guiones de Yakuza siempre dan tantas vueltas y giran y giran y pero van para arriba y hay van para arriba a ver hay cosas de la historia que sí que me gustan y la historia en general me gusta el tono en general de de detectivesco bla 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 de Jetsman me gusta pero luego hay momentos en los que no lo sé que estás haciendo se supone que estás haciendo algo importante y estás siguiendo la la esto principal y te viene una secundaria que tienes que hacer obligatoriamente que es una chorrada que que se le escapa la peluca a alguien sí correcto y tienes que y tienes que recogerla pues es como que como que ¿a quién nos ha pasado? que me resta un poco de 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 lo que está pasando antes ¿no? de la trama principal pero bueno que que sí que me está gustando y que y que me lo voy a pasar pues si no hoy mañana y ya la semana que viene tendré otro juego a comentar probablemente hay que decir que también son raras impresiones pronto de PlayStation el port de PC de Jetsman es candena en rama es muy 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 bueno si alguien no tiene PlayStation ni lo quiero jugar en PC aquí Alejandro te vende te vende yakuza como te vende el ring muy rápido muy rápido antes antes de despedirnos quiero comentar que queremos resucitar la sección de micro abierto no a través de audios pero sí a través de texto entonces cada semana pues vamos a plantear alguna preguntita para pues para leer algunos de los comentarios que nos mandéis y esta semana pues no podía ser otra otra cosa ¿no? ¿cómo veis el cierre de este día? ¿vosotros os alegráis? ¿o no? ¿os parece una buena noticia? ¿os parece una mala noticia? ¿qué pensáis sobre este día? ¿qué pensáis? ¿erais jugadores y habéis perdido los juegos? nos interesa saber lo que pensáis podéis comentarnoslo en los comentarios de las plataformas de iBooks de YouTube y por supuesto a través de las redes sociales que aquí Pedro lanzará el mensaje pertinente y con esto pues vamos a ir ya despidiéndonos esta vez empiezo por Roby bueno ha sido un placer ¿qué tal? ¿cómo te has visto en este segundo episodio? bueno creo que me creo que me he visto bien además bueno como comentamos al principio había bastantes cosas que comentar nos han dado bueno se nos ha ido la cosa dos horitas aproximadamente y bueno nada al igual que dije la primera vez muy contento de estar aquí y que sea mucho más Pedro bueno pues muy bien muy contento también como Roby pero doblemente porque gracias a él he puesto el último clavo en el ataúd de mis ganas de comprar FIFA ¿no? porque su frase demoledora de FIFA está bien por decir algo a ver por decir algo pero luego te dice que que entran ganas de jugar a Biomutant y eso lo pone aún todavía más abajo pero bueno me he quedado con esa frase pero la de Biomutant todavía cuidado o sea que vamos es que ha dicho por decir algo porque es que es como diciendo es que no merece ni una palabra más ¿sabes? nada chicos nos vemos la semana que viene un placer y Alejandro a ti también hasta la semana que viene Pedro dice que no merecía una palabra maciza pero Pedro tampoco merece ninguna que no se ha visto la trelogia o sea los anillos me he desfilado para que esta semana se veía las tres del tirón en marato y que la siguiente nos diga que le ha parecido tiene mal remedio eso Alejandro tiene mal remedio y yo también me despido hasta la semana que viene pero antes de cerrar por completo tenemos un vídeo de Paula Croft que ha querido despedirse de todos vosotros de todos nosotros y joder es que la semana pasada cuando dije que Paula ya no estaba dije Paula no está con nosotros y parecía que que se había ido de funeral como Google Stadia pero no no os preocupéis ella está muy bien y la vais a ver en el vídeo cuando acabe esto así que nos vemos la semana que viene chao chao muy buenas a todos y a todas aparezco por aquí de forma estelar para un poco despedirme del Meri Podcast en lo personal digamos porque bueno al final de la anterior temporada todavía no sabía que este barco iba a zarpar sin mí en esta ocasión y bueno algunos ya lo sabréis ahora estoy de Community Manager en Bethesda cambié un poco digamos de rumbo con toda la pena obviamente porque después de estar seis años en esta familia de MediStation pues da mucha lástima tener que cambiar pero a veces es necesario yo creo que también así la vida como que te aporta muchas cosas que a veces hay que tomar unos rumbos misteriosos y en este caso pues sí hay acabado en Bethesda muy contenta también no os puedo contar muchas cosas todavía porque hay secretos por desvelar pero bueno ya sabéis que se vienen juegos muy interesantes así que quién sabe tal vez en el futuro vuelva a aparecer por aquí por el podcast para hablaros de alguna cosilla de forma especial pero por ahora nada simplemente decir que es una pena no poder compartir el programa semana tras semana con vosotros pero sin duda os escucharé y os veré y nada que mucho ánimo a todos y de nuevo muchas gracias por haberme tenido en la familia de MediStation durante todos estos años y espero que los oyentes en este caso también bueno me echéis un poquito de menos pero que sigáis apoyando al MeriPodcast siempre porque es un gran programa y lo tendremos siempre todos en el corazón los que ha formado parte de nuestra vida de una forma u otra así que nada muchas gracias y Borja no digas que en paz descanse no sé como dijiste ya no está entre nosotros porque sigo sigo por aquí tal vez no tan dentro del barco pero sigo a la deriva por ahí así que nada que muchas gracias chicos y chicas y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos